Hola a todos y bienvenidos a un día más a RADONLIFE Caballeros, firmes Hoy toca un nuevo juego de miedo basado en personajes que se supone que son para niños Dios mío, Liz, que literalmente es como si hubiera una ley en los desarrolladores de juegos Que siempre que hay un personaje animado para niños hay que convertirlo en un juego de terror Como ya sabéis es un tipo de juego de terror que me mola bastante Hoy vamos a probar uno en el que el villano es Mario El jodido Super Mario Es solo un fontanero, o sea, no creo que pueda dar tanto miedo Espero El juego se llama Dr. Mario Slap Por algún motivo Mario se ha vuelto loco y ha creado un laboratorio de terror Con experimentos perversos y quiere matarme La verdad no sé muy bien por qué El juego es un poco raro Creo yo, creo yo, que no sé nada de inglés Pero creo yo que eso dice laberito del Dr. Mario o algo así Dr. Mario Slap El laboratorio del Dr. Mario Juego de terror inspirado en Super Mario O algo de eso Este es el laboratorio de Mario Pues lo tiene hecho una puta mierda Debo encontrar tres monedas, espérate Querido Luigi Por fin he terminado la escuela médica ¿Cómo? Se ha hecho Dr. Mario Bueno, por lo menos logró lo que el 80% de los que estudia en medicina va a lograr Conseguirlo Y he empezado en mi nuevo laboratorio Estoy tratando a los Miniums de Bowser Intentando hacer un cambio positivo en el reino champiñón Estoy intentando curar a los Miniums de Bowser Sé que no nos vemos muy a menudo Pero espero que lo entiendas Mario Por seguro se están metiendo esos cosos raros de Bowser por el culo Vale Control para agacharse ¡Puang, puang, puang! ¡La tubería del Super Mario Bros! El universo de Super Mario Si no fueran todos drogados de setas alucinógenas Dios mío Es que literal Incluso en el nuevo juego Hay una flor azul Que Dios mío Parece más radiactiva Que quién sabe Informe de paciente número 17 La planta piraña está tratada con un nuevo Está siendo tratada con un nuevo tratamiento Los resultados iniciales son prometedores Pero hay algunos Efectos secundarios extraños Nota para mí mismo Evita las tuberías con fugas de serum ¿Qué? O sea, esta, ¿no? Sí Dios mío ¿Cómo se nota que está en las alcantarillas? Porque está todo hecho mierda ¿Y qué pasa si me meto? ¡Oh, Super Mario! Ah, pues que me come la planta piraña Mucho cuidado ¡Pero si no me ha metido! Pero, ¿en serio voy a empezar a puto liarme Con una mierda de juego de miedo? ¡CUTRE! Bueno, tampoco está tan cutre O sea, he visto cosas peores Y cuando hablo de cosas peores Es que en serio eran súper peores Hay que hacerlo Pixel Perfect, gente Que me hacen una turbomomada 2000 ¡Pero qué hablas! Tengo que llegar hasta ahí Escúchame una cosa, Mario Me da igual que ahora seas doctor Y te haya sacado un doctoradito de médicos de pacotilla Cuando tengo... Soy solo yo La voz se parece al amigo de Anne Que es una calabaza Te voy a tirar del bigote Te voy a hacer el helicóptero Y te voy a trancar la pichilla En una tubeta Y ya verás Cómo te lo vas a pasar Pedazo de gordo, cabrón Le he hablado a la princesa Peach Por Instagram Y quiere tema Vale, perfecto ¡Toma! No toques los morados ¡No mames! El juego es imposible entonces ¿Quieres empezar a contar las muertes? ¡Me cago en vuestra madre! Gente, la voz pirran ¡Tuba! El secreto del éxito ¿Sabes cuál es? ¡No pensar! Volando voy Si el secreto del éxito Fuera no pensar Yo sería el hombre más exitoso del mundo Me parece que este juego era de miedo Pero el verdadero miedo Es lo mal hecho que está Sin críticas por el creador, eh Paréntesis, no hate Pero me cago en... Esto es darme presión de forma innecesaria ¡Inecesaria! Habrá que intentarlo, gente ¡No! ¡No mames! Pero qué mierda hay que hacer Ya se ha muerto casi como 10 veces Voy a pasar justo por esta línea, ¿no? ¿Veis? Ahora tengo miedo porque siento que aquí a lo mejor No le doy, pero me estoy acercando mucho aquí Así que digo, bueno, vaya, voy a corregir un poquito y tirar un poquito a la izquierda ¡Uy! Venga, y seguimos ¡Cómo lo he hecho antes! Ahorita siempre hubo una palanca en la pared Que hacía que no aparecieran Las plantas esas y el tipo Se caga de la rabia No pillan las monedas, gente, ¿verdad que entonces no me puedo pasar el juego? ¿Y si me piro? Voy a saltarme las monedas Me salto el lore, me salto todo ¿Por qué hay un charco morado ahí? Ah, últimamente siento que no estoy solo en el laboratorio Una presencia extraña parece que se acercan las sombras Pero no sé del todo qué es Soy yo Mario, he venido a hacerte una colonoscopia Con mi puño Tienes que saber lo que es una colonoscopia, buscarlo en Google ¡Ah, ya voy! ¡Toma! Chum, chum, chum ¡Hostias! Un chonchum de esos, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Un chonchum Paciencia número 32 Me he saltado una moneda y estoy pensando que luego voy a tener que volver El chonchum se ha transformado de forma inesperada Ahora es más agresivo Y ha desarrollado un gusto por la sangre Bueno, aunque siempre ha querido comerse a Mario Creo yo, no, en verdad no estoy 100% seguro De qué enemigo está hablando Pero creo que es uno que te come, ¿verdad? Miguelillo Real es el típico que cuando se acerca A una parte que da miedo en el juego dice ¡JERONIMO! ¡Vaya hostia se ha dado! Cabrón, ve al médico ¡Ponk! Pringao Es un poco gilipollas, ¿no? El chompompompompom ¿Viste cómo se llama? Cuidado con la oscuridad Se lo consume todo El laboratorio es una trampa No hay salida Literalmente el 99.99% de los juegos de terror ¡Sí! Pues yo tengo una puta bomba, cabrón ¿Qué? Ah, me la tengo que llevar jugando a fútbol Ankara Messi, literal ¡Balingam! 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 ¡Aquí, campeón! ¡Hola! ¡Toma! Hubiera sido útil que ese acoso hubiera estado en el de la planta Hostia puta, lo he matado Joder, soy un asesino ¿Hola? ¡Uy, qué mala pinta, chaval! Ahora toca... ¿Qué putas pollas es eso? Joder, ¿cómo coño lo ha matado? Ya es difícil matar a este bicho ¿Cómo se llama? Es el de... ¿Tiki-tiki? No jodas que se llama puto tiki-tiki Estás de puta coña Ah, es Dwayne Johnson Vale, con razón Pulsas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué chingados? Sí, para sprintar ¿Y por qué me lo dices aquí? Supongo que ya está, tengo las tres monedas Lo he visto todo por aquí, ¿no? ¿Cómo que las tres monedas no las había dejado al principio? ¡Mario! ¡Joder, eres enorme! ¡Corre! No mames, ese es Mario Se le metió al diablo por el culo ¡Corre, que viene Mario! ¡Y tiene la boca abierta, chicos! ¡Hostia! No, joder, ¿en serio? El bicho de esto también es esta la polla, tío ¿Qué pasa si me pilla? ¿Cómo se llama la peña a la que le mola Que sienten atracción sexual Hacia los bichos gigantes? Espera, ¿qué chinga? La peña está que dibuja A animales gigantes Teniendo sexo con edificios ¿Cómo se llama eso? ¿Qué mierda? ¡Mario, no! Le apago la luz para que no vea Dios, no veo una puta mierda Corre, 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 corre ¡Un parkour! Ahora que me pongo a pensar Hay varios juegos con parkour Que son de terror O sea, ¿qué tiene que ver el parkour con el terror? ¡Qué cagada! ¡Vamos, salta, Miguel! Puedes hacerlo Y ahora que coño hago ¡Geronimo! Por ahí no era ¡Hábrate, hábrate! No veo nada He vuelto a decir Jerónimo por el motivo cómico Pero he palma de todas maneras Para serles honestos a todos ustedes La verdad Ya casi termina el video Y la verdad Aún no entiendo chingados Estoy viendo Speedrun Atentos Gamer, gamer, gamer Esto es gameplay Esto es gameplay Estoy flipando, estoy flipando No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nunca he visto nada igual Es increíble Vaya speedrun Creo Que se murió Se me ha olvidado Mirar para arriba Perdón, ¿eh? ¿20 muertes? ¡Ah, poquitas! Gente Rod tus 100 muertes en Mario Satánico Laboratorio Se llama el juego Mario Diabólico Mortal Laboratorio Mario Jodidamente Diabólico Asesino Mortal Juego ¡Uy! Casi me como el mismo ¿Qué tal mejor Evil Mario Malvado Juego Con parkour incluido? ¡Parkour! Error de Fernan Flow Error de Fernan Flow Error de Fernan Flow Flow, 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 flow Me he caído Quería saltar La he cagado ¡Me cago! Voy a estar dos horas En serio para este puto nivel Miguel Espabila Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pim, pam, pim, pam Facilito, facilito Sin problemas Sin problemas Pillamos shortcut Sin problemas Sin problemas Sin problemas No hago el parkour Me la pela la moneda Si no la pillo, pierdo Vamos a probar Experimento social ¿Qué pasa si no pillo la moneda? La pela, ¿no? Supongo yo que hay dos opciones O no te deja ganar O sacas un final malo O algo así Oh, ah, oh, ah Esta se la voy a pillar ¡Qué cabrón! Eso no tiene sentido Es gigantesco Debería pasar un chingo Como esos Como esos Bloques Resisten Pero que puede pasar ¡Pero que puede pa- Claro, no se abre la puerta Toca el botón azul Ah, era un botón Pensaba que era una luz Que estaba apagada Super Mario Brothers El nuevo videojuego De la 3DS Para toda la familia Joder, me voy a follar A tu madre A ver, primero Preséntame a la tuya ¡Ay, me la he jugado! Me la he jugado ahí Que flipas, chaval Bro, soy speedrunner Soy speedrunner Nadie puede con este nivel El... Bua, 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 bua Gente, bua, bua, gente Bua, 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 gente Bua, bua, bua Ah, es hacer así, ¿no? Dos cosas Primero No solo el peso Debería romper los bloques Sino que también Los bloques estaban flotando Y segundo ¿Por qué chingados Hay un botón Para explotar esa parte? ¡Hasta luego, Mario! ¿Y las monedas? Me la puto pela, chaval No hay que perseguir La riqueza en esta vida, gente El dinero no es todo Mario Vengo a buscarte No dejaré que la oscuridad Te consuma Y que te aleje de mí Lo solucionaremos juntos Como siempre lo hemos hecho Postdata ¿Has visto algunas ranas por ahí? ¿Pero qué les pasa? Literalmente el hermano Se volvió un ser gigante Todo diabólico Y lo que piensa Luis Es en ranas ¿Qué pasa con las putas ranas? ¿Wario? Me lo he pasado No he entendido Una puta mierda Si no entendió El que es el que lo está jugando Imagínate nosotros El muñeco ha caído El maestro sigue vivo Buscando un nuevo contenedor La pesadilla ha comenzado O sea que a Mario Le habían apoderado Y ahora que Mario ha muerto ¿El demonio va a buscar otro cuerpo? Sí, pero no he podido mantener Relaciones con Peach Vaya mierda Cero de diez ¿En serio lo único que pensaba Era enfollarse a Peach? Qué chingados Que es el peor, ¿no? Muertes totales 22 He muerto 22 veces En este juego Vamos, no te quejes Yo me he muerto mucho más En Five Nights at Freddy's Ni siquiera me acuerdo Cuántas veces he perdido ya Que miedo, que miedo ¡Suscríbete al canal!